Ay, yo tengo un amigo que yo iba a teléfono, yo no sé. Es el marido mío, Dios mío, yo tengo un fútbol. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Hasta hoy llegó. ¿Qué te pasa a ti que te hablan sola? ¿Sola? ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? No te desplazas que yo explote. Es que tú explotes, pero oye. ¿Qué hace, mamá? ¿Te felicito? Felicidad, pero puede ser que yo llegue. Déjame que yo llegue. ¿Pero que llegue? Porque tú siempre estás muerto. Yo tengo que entrar en el rayo y disfrutar una noche. Ay, no me puedo. Escucha mi amigo, ¿por qué? Escucha mi amigo. ¿Qué sabes? Te voy a ver. Te voy a acusar con la tía Eva. ¿Qué pasa con la tía Eva? Con la tía Eva también cosas. Tú y yo una santa. ¿Y por qué tú cada vez que estamos, que te va a acusar con la tía Eva? No, no, no. ¿Qué lo que tú quieres es? Ay, papi, yo sabo que lo quiero de ti. Corazón. ¿Qué pasa con la tía Eva? ¿Qué pasa con la tía Eva? ¿Qué pasa con la tía Eva? ¿Cuál es algo que tenés con ella? ¿Cuál es algo que te toma? ¿Sí? ¿Cuál es algo que tiene? ¡Órrenme! ¿No sabes que... 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 ¿Dónde está? ¡No! ¿No sabes que... 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 él me lo hacía... ¿Y Julián, la hija de nosotros que andaba quedando? ¿Qué, Julián? ¿Cuándo tú y yo estamos en esto? ¡Otra cuenta! ¡Julián, no venga ahora! ¡Venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya tú estás cansando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Un beso. ¿Pero tú sabes qué? ¡Un beso, lindo! ¡Inverte! ¡Que yo podría estar raro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vente, vente, vente, no! ¿Cómo que no? ¡Yo no puedo! ¿Y? No. No porque... ...te levanta porque... Cuando yo te pego los cuernos porque mira. ¡Yo coño brinco! Y mira, yo te pego los cuernos. ¿Qué quieres? ¡Yo te pego los cuernos! ¡Cantan! ¡Oye, vino la limpiadora! ¡Y con esa vieja que tú me engañas! ¡No, no, no! ¡Oye, me da el beso porque me lo da! ¿Qué es lo que tú tienes? ¡Un beso padre! ¿Tú tienes un beso prestado? ¿Prestado? ¿Tú no eres mi esposo? Pero eso es lo que tú acabas de decir. ¡Dame un beso! ¡Espero que no te unes! ¡Es que yo no puedo, eh! ¿Por qué no te unes? Porque tú me debes 45. ¡Eso padre! Sí, me debes 45 porque tú me dijiste ¡Ay! ¡Préntame lo que yo! ¡Oye, ya! ¡Ya no me quedan! ¿Y cómo que es un beso? ¿Le vas a prestar los besos a su esposa? ¡Ya no me quedan! Esta noche es porque te vuelve un hombre o lo que sea. ¡Pero ya lo sabes! ¡Ahí va a ser! ¡Games! ¡Así es también! ¡Konga, konga, konga! ¡A官 etcétera!